España registró 367 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecimientos desde que comenzó la pandemia de COVID-19 asciende a 22.524 en todo el país. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se ha registrado un descenso respecto a los días anteriores, al contabilizarse 367 fallecidos, la cifra más baja de decesos en un mes. Además, se confirmaron 6.740 nuevos contagios, lo que eleva el número total a 219.764 casos. De estos, 104.885 están activos, mientras que 3.105 personas han logrado superar la enfermedad durante el último día, por lo que la cifra de recuperados llegó a 92.355 pacientes. España supera ya el número de casos positivos de Italia, hasta ahora el principal foco de la pandemia de COVID-19 en Europa, y que en todo el mundo ha contagiado a un total de 2.719.522 personas, incluidos 191.228 muertos. Estados Unidos es el país más afectado en números absolutos. El Consejo de Ministros se reúne este viernes para hacer efectiva la tercera prórroga del estado de alarma, aprobada en el Parlamento el pasado miércoles. La rápida propagación de casos en marzo llevó al Congreso a aceptar la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril y una nueva prórroga del gobierno hasta el 26 de abril de este mecanismo que se ha activado por segunda vez en democracia.